¿Qué es la expresión de la crisis? De un rescate, parece que un rescate necesariamente es bueno y ahí esto es un grave error puesto que hay bancos, entidades que no deberían haber sido rescatadas, bancos que en un sistema más, un poquito más cercano a algo que pudimos denominar un mercado libre pues no podrían haber crecido hasta determinada cantidad y desde luego no tienen por qué haber sido rescatados con dinero público que es lo que ha pasado en casi todo el mundo. ¿La manera correcta de haber hecho esto y que no habría costado ni un solo euro o dólares y además se habrían asignado exactamente las pérdidas a los responsables de ello? Bueno, lo primero, los bancos que sean insolventes, los accionistas lo pierden todo, es de sentido común, una empresa que está quebrada es una empresa que pierde cuyos accionistas lo pierden todo, por definición. Luego, como tenemos un exceso de deuda sobre el activo, de pasivo sobre activo, que así se define la quiebra, sería cuestión de convertir una parte de esos pasivos en fondos propios. Esta operación se conoce como capitalización de deuda y también es bastante recurrente en el sector privado empresarial distinto del financiero. De manera que, por ejemplo, los acreedores de deuda subordinada, que es una deuda basura básicamente, se convierten en accionistas. No cobran el dinero, porque obviamente el banco está quebrado, no cobran nada o no cobran en dinero sino que cobran en acciones. Luego, si ni siquiera con los deudores subordinados conseguimos reflotar el banco, pues ya vamos escalando un poco. Pasamos a los acreedores a más largo plazo, a los acreedores que han comprado otros instrumentos de riesgo, etc. Lo último que habría que tocar serían los depósitos a la vista, porque claramente quien ha metido dinero en un depósito a la vista en un banco no es porque esté esperando hacer una inversión especulativa a largo plazo. Por tanto, primero vamos tocando, por orden de prelación, las inversiones más especulativas y más a largo plazo y eso lo vamos convirtiendo en accionistas. ¿Resultado? Pues que cuando hayamos convertido una masa mínima de acreedores del banco en accionistas, el banco estará recapitalizado. Si hay pérdidas, por ejemplo, si las acciones caen mucho de precio por debajo de lo que esperaban cobrar los acreedores, pues lo siento mucho, pero usted invirtió en el banco a riesgo y se ha arriesgado a perder dinero. No habría que haber metido ni un solo euro o dólar del contribuyente. Y tampoco es que sea una conversión tan exagerada de deuda. Para que nos hagamos una idea, la mayoría de bancos estadounidenses, convirtiendo menos del 5% de todos sus pasivos, estaban recapitalizados automáticamente. Y lo sabemos porque es el dinero que metió el gobierno y con el dinero que se reflotó al sistema financiero. Por lo tanto, el dinero que metió el gobierno equivalía, no llegaba al 5% de todos sus pasivos. Por lo tanto, ¿por qué no quien tenía que cobrar 100, cobraba 95? Bueno, no es que cobrara 95, es que cobraba 95 en dinero y 5 en acciones, que a lo mejor podían subir. Y luego, en el caso de España, por ejemplo, convirtiendo toda la deuda subordinada, un 20% de la deuda garantizada, por ejemplo, de las cédulas hipotecarias, y un 5% de los depósitos a plazo, con 5% es decirles, mira, en dos años, los intereses, en lugar de en dinero, los cobras en acciones. Con eso, estaría recapitalizado todo el sistema financiero español. Al menos con los datos que nos dan de que necesitan 150.000 millones. Con eso, afluirían al sistema financiero español 200.000 millones de euros. Y todo sin meter dinero del contribuyente, que no tiene por qué meterlo, porque no tiene ningún interés en esos bancos, o al menos directo. Gracias por ver el video.